Sucedió hoy en Caracol Guaviare. Conozca el testimonio de un policía antinarcóticos que revela cómo cayó un importante cargamento de 80 kilos de clorhidrato de cocaína en el municipio de Puerto Concordia, Meta. Recibimos una llamada de una señora que por lío de faldas entre Alia John y Alia Nando, esta señora pues al parecer tuvo una discusión y nos da la siguiente información. Entonces pudimos dar con este excelente operativo. Contamos con la línea 167, ustedes pueden llamar, es una línea segura, como por ejemplo este caso, esa señora se va a ganar buena plata y les va a ayudar seguramente para mejorar su calidad de vida. Luis Eduardo Petancur, uno de los sobrevivientes de la UP, le contó a la Comisión de la Verdad y a Guaviare Estéreo cómo vivieron el exterminio de los miembros del grupo político UP. La Junta Directiva de la Unión Patriótica terminó sacarme de San José del Guaviare hacia otro municipio con el propósito de salvar mi vida, pero desafortunadamente el representante a la Cámara, en función de su cargo de representante, se quedó dos días más. El líder de la Asociación de Campesinos del Guaviare, José Ángel Barrios, habla acerca de la salida de la Agencia Nacional de Tierras del Departamento del Guaviare. Teníamos la Agencia de Tierras aquí del Departamento del Guaviare, hoy tenemos una oficina de recesión de la Agencia de Tierras y eso es un limitante para el campesinado, ya que si quiere hacer inscripción al piso para que tenga una respuesta en el rezo, de una u otra forma no se puede hacer aquí en el departamento. Tendrían que trasladarse hasta las oficinas de Villavicencio o en Cundinamarca donde está la sede central de la Agencia de Tierras y eso afecta al campesino ya que no hay recursos para ir escasitamente de las veredas a las cascuras urbanas de San José, mucho menos para salir del departamento. Encuentra estas y más noticias en la página web www.guaviareestereo.com Asimismo lo invitamos a que siga nuestras redes sociales, en todas nos encuentran como Guaviare Estereo. Hoy por hoy Guaviare, de lunes a viernes en Caracol Radio 102.3 FM